DJ Ricardo Que poco a poco está lenta Que yo intentaré olvidarte Mirando la luna llena Y dejaré de quererte Y dejaré de llorar Sabiendo que no eres mía Y otro ocupa mi lugar Hará que hacerme más daño No me quiero lástima Voy a empezar a olvidarlo Poquito a poco será Oh mi amor Difícil se me hace olvidar Pero yo te juro que lo intentaré Sé yo que ya no estás a mi veina Aunque poco a poco está lenta Que yo intentaré olvidarte Mirando la luna Sé yo que ya no estás a mi veina Aunque poco a poco está lenta Que yo intentaré olvidarte Mirando la luna llena Y ahora debo de darle Tu mano para bailar Y echar las penas al aire Y empezar a disfrutar Porque ya llegó el momento Que me tengo que ir marchando Que salga todo donde quiera Que solo sabe llegar Que solo sabe llegar Oh mi amor Siento que ya no estás a mi veina Que poco a poco está lenta V.J. Ricardo Gonzalero